Ya, ahí está listo, perfecto. Vamos, seguimos. Tienes con la pelota. Bien, bien rápida. Bien rápida. Vamos. Vuelve, colado. Vamos. Bien, vamos. Dos. Tres. Tres, vamos. Tres. Cuatro. Vas por ahí. Esperamos un momento. Seguimos. Ponga el brazo ahí. Ya. Ahí. Ya, dale al otro lado. Ya queda de una vez que yo estoy listo. Dale. Vamos. Dale. Dale. Vamos. Dale. Ponme los balones más allá. Vuelve. Que le quede más, que le vuelve más allá. Vuelve. Dale. 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 Camión de lado. Vamos. Dale. ¡Gracias! ¡Gracias!